Música Su nombre es Manantónio Pérez, trabaja en el IES Murillo y lleva varios años ya trabajando con Google Classroom. Él trabaja en el aula con Google Classroom, no es simplemente un teórico de la historia. Él os va a contar algo más de sí mismo y va a pasar directamente con presentarnos cómo funciona esta herramienta. ¿Vale? Sí, muchas gracias. Bueno, yo soy Manantónio, yo soy profesor de tecnología y a una situación de suprimido, pues me permite estar ahora mismo en distintos institutos. Estuve hace poco en Chávez Nogales, que es un poco tiene la misma filosofía que este vuestro. Y luego ya me cambié y llevo, este es mi segundo año, que bien murió. Y allí soy el encargado más de este año, la coordinación TIC, pero claro, un mastodonte con 100 profesores y 1500 alumnos. Y allí lo estamos poniendo, pero muy poquito a poco. Yo personalmente sigo utilizando todas estas cosas de Google y sobre todo lo de Classroom desde que salió. Salió hace, creo recordar, cuatro años o tres, no lo sé, no tiene mucha... Y ahí lo que sí tiene Google es que es una herramienta que al principio la gente la rechazaba porque había muchos usuarios de Moodle. Y suelen compararlo. Un aula virtual con otra y no tiene nada que ver. Moodle es mucho más, pero claro, manejarlo y que los alumnos se familiaricen con esa herramienta y el profesorado, pues es una curva de aprendizaje mucho más fuerte que esta de Classroom, que vas a ver que esto es coser y cantar. Una cosa súper sencilla, se integra todo perfectamente con Drive y tanto la interfaz del profesor como la del alumno es muy simple. Y vais a tener suerte porque el último cambio que han hecho ha sido en agosto. Y han hecho un cambio, además de los últimos, bastante considerable. Es decir, si alguien ha visto un manual o algo de antes de agosto, se va a encontrar ahora con una interfaz cambiada. Porque lo bueno que tiene Google es que hace caso de todas las cosas que le van diciendo el profesorado. O es ponme esto, quítame lo otro, fácil. Y Google, en la medida de lo posible, lo va haciendo. Bueno, luego en principios, un blog donde hacen un montón de videotutoriales. Y además son píldoras de cómo se utiliza tal cosa y te ponen ejemplos de cómo utilizarlo con los alumnos y cómo lo llevan a cabo. Es decir, que no, bueno, no te meten un rollo y te pierden. Sino una píldora, cómo utilizar a lo mejor un complemento o los documentos de Google que se le pueden instalar un montón de complementos para hacer distintas funcionalidades, pues, simplemente no. Porque yo las últimas veces los profesores la he utilizado, el que más lo ha dicho, y no he tenido que hacer nada en la consola. Antes sí, antes había que meterlo en un grupo específico que eran profesores de Classroom. Ahora ya no. La primera vez que se accede, te pregunta si eres alumno o eres profesor. Al ser profesor, ya automáticamente te meten en el rol del profesor y los alumnos, los alumnos y ya está. Entonces, esto mismo les sale a la misma interfaz, a los alumnos, y ellos lo único que se apuntan a una clase. Yo la manera, en las dudas que, no sé, cuando, en las dudas, yo personalmente siempre he utilizado, la cosa que voy a enseñar ahora, que es el código. Que además lo utilizan, los muchachos lo saben, porque de muchas aplicaciones se registran de la misma manera. Es decir, hay muchas aplicaciones, como Socrative y otras así, en las que directamente tú estás dado de alta, generas un código y los alumnos acceden a la plataforma. Tú le das ese código y ya automáticamente lo tienes. Y aquí lo mismo. Tú te creas un aula, te genera un código, y ese código yo generalmente, los dos o tres primeros días de clase, creo el aula, les pongo el código en la pizarra, incluso con el móvil, ellos apuntan al momento. Y tienes a todos los alumnos ya... No sé si he cambiado ahora la pestaña de alumnos o participantes, no voy a ver. Coges el listado, pero de correos. Un copio y pego, ¡pum! A lo bruto. Y te lo pegan. Es el listado de correos, entonces lo sacamos de todas maneras. Claro, una vez que tienes a los alumnos dado de alta, claro, si los tienes organizados. Yo en este caso cometí el error porque ha sido un instituto tan grande y bueno, lo que os comenté este año que nos han dado una charla y nos pusieron a todo eso porque, claro, el tío que lo utilizaba, el tal Coges, lo tiene todo automatizado. Pero lo tiene todo automatizado porque él ha creado sus propios scripts y lo tiene todo... Pero claro, nosotros hemos querido hacer eso y no hemos logrado que funcione porque hay que cambiar el... En fin, que nos tenemos que reunir con él a lo largo del año para que nos dé una charla expresamente de eso, de cómo automatizar la gestión de ese tipo de alumnos, de las cuentas de alumnos masivamente. Porque él las borra, borra a los alumnos todos los años y los vuelve a crear. Pero nos dijo que conservaban su drive y todos sus datos. Entonces, eso no sabemos cómo demonios los hace. Porque es la única... Digamos, la pantallita esta... Algunos que suelen hacer una foto a sus alumnos, la ponen ahí, les gusta mucho, sobre todo a los chiquitillos. Y si no, tiene distintos temas que le podéis poner un... de los que vienen por defecto y ya está, esto tampoco. Y luego aquí, en información, es donde sale el código. Ahora los alumnos se meten en Classroom. Generalmente, yo les digo que con sus móviles los primer días de clase, ahora vi el móvil, se instala en la aplicación una app que hay, que es de Classroom, y se unen. Entonces, el primer día de clase, si se hace eso, ya tienes a tu alumno a emitirlo. Independientemente de que salgan las listas de errores, porque son los que tienen en clase. Es decir, que es más... Y se hace, además, es súper sencillo. El alumno se apunta a la clase, apunta su código y ya está. Ya le sale... Le sale vacío, bueno, o sea, aunque ya tengamos creado algún tipo de actividades o algo, ya está. Una pregunta, ¿el código ese que sale, por defecto? Se lo genera solo, la plataforma. Se lo genera solo, ¿no? Vamos, que no... No hay que hacer nada. No hay que hacer nada, simplemente que está aquí. Antes estaban otras pestañitas y ahora está... Y antes había otra bien información, ahora se ha quedado exclusivamente solo para el código. Aquí en Personas, es donde nos aparecerán los alumnos. Y aquí, esto también... Aquí te sale, por defecto, el que ha creado la cuenta como profesor, pero puedes añadir profesores colaboradores. Entonces tú aquí, con este correo, le das, invitas a un profesor a que participe en tu clase. Entonces, si hay desdoble o se va a trabajar conjuntamente, pues se pueden trabajar dos profesores a la vez, en el mismo material. Y aquí, es donde se da la realtà que hay de... Es un copy-pega. Si tú tienes el listado, control-copy, control-v, y se te genera aquí... Vamos, como cuando creas un grupo de... Un contacto en semana, que se lo traga todo un copy-pega. Y se le da aquí a invitar. Y también se pone el correo y ya está. Como cuando manda a GPM, comparte un archivo de Drive, igual. Claro, o te coges el listado directamente de la hoja de cálculo que te genera la consola de Google. Si le dices que te descarguen los alumnos, te descarga un CSV, tú lo abres con una hoja de cálculo y la columna directamente, la copias y la pegas. Sí, pero ahí no puedes, por ejemplo, tú tienes un grupo hecho, como en el correo electrónico, que se les genera algún grupo. No puedes, ¿sabes lo que te digo? Tú tienes un grupo de... No, 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 son dos opciones. No, no, son dos opciones que hay. Que hay organizaciones que te dan bien lista a otro, no, eso, tú, y están acostumbrados a hacerlo así. Pero yo desde el principio lo vi... Vamos, que no voy a leer a que se salga, porque el código, junto a con tus alumnos, que les trae todos los móviles, los sacan y les dicen que existan en alemán. Para que haya un buen fútbol de comunicación y les digan, no, que no lo he visto, ¿no? Que todos tenéis móviles o dables, descargarlos lo dables. Lo mismo cuando se descargue cualquier otra cosa, va, descargadita. Y ahí ya, a ellos le llegan todas las notificaciones. Cuando tú le pongo una tarea, le salta a ellos. Por lo tanto, tú una tarea le vas a dar una notificación, cualquier curiosidad. Lo que pasa que algunos son reacios porque no quieren... Te pueden poner la excusa, no, es que yo no me he metido en el... Ni madre no me dejan, ¿eh? Lo rollo para que no... Reutilizar actividades. Tanto si tienes activa la clase, como si no. Porque las clases luego se pueden archivar. Y luego se pueden restaurar. Pero incluso teniendo la clase archivada, imagínate que hagas una asignatura el año siguiente no la imparte, pero al siguiente vuelve esa clase. Tú la archivas y la vuelves a recuperar. O tienes una actividad que te puede servir. Así, pues cuando vas a crear actividades puedes reutilizar esa actividad. Si tienes un tema cuando ya tienes creado distintos temas o unidades didácticas, pues si ya tienes el curso prácticamente montado o estás trabajando un año, montas tu curso y al año siguiente lo puedes reutilizar perfectamente cambiándole o actualizándole las actividades. Por lo cual, si tienes un trabajo ya está hecho. Aquí seleccionaríamos el tema. Y aquí ya simplemente lo que tenemos es compartir... Esto es como una especie de chat bidireccional. que antes... Ah, aquí. Ha cambiado, ves tú. La ruedecita está... Antes el flujo de comunicaciones lo podéis vosotros configurar. Yo lo tengo generalmente desactivado. Porque si no, te saturan el correo. Cada vez que te llega una comunicación, fulanito ha entregado la tarea, el otro no sé qué. Cuando tú tienes dos o tres cursos con siete y pico niños, o al final lo que tienes es el correo, las notificaciones te... Vamos, además son notificaciones que tú vas a tener un vistazo cuando entras todos los días. Entonces, aquí, en la... Aquí, por ejemplo, tecnología industrial, aquí se puede cambiar. Aquí el código de clase, que se puede copiar, se puede cambiar. Se puede también inhabilitar. Que esto es cuando ya vienes a tu grupo. Para que nadie se te... Para que nadie le dé el código y se te pueda... Que siempre hay algún gracioso para la que se arriesga, porque lo trinca, tienen las cuentas, no suele pasar. Y aquí, si por si a lo mejor ha habido un error o lo que sea, se cambia eso. Aquí es donde, lo que os decía del flujo de actividades, los alumnos pueden publicar y comentar. Esos son unos pequeños comentarios sobre las actividades y funciona bidireccionalmente con el profesor. Podemos poner si los alumnos solo pueden comentar o solo los profesores pueden publicar y comentar. Yo, generalmente, esto lo utilizo para darle un poquito a la alimentación cuando haces una actividad. O si el niño no ha hecho la actividad bien, se la puedes devolver. No me la has hecho bien, puedes volver a la otra a entregar, cambiar esto, esto y esto. O te falta una cosa. Yo lo utilizo para eso. Y no suelo, dependiendo del grupo, pues se lo habilito o se lo quito. Una de dos. Si veo que hay dos o tres payasetes que están todo el día poniendo tonterías, pues lo quito. Si son alumnos que no y solamente te lo utilizan bien, es decir, para hacerte preguntas. Aunque luego, en cada actividad, el alumno sí te puede poner internamente a ti la realimentación. Con lo cual, esto, digamos, es para el aula. Y yo, por regla general, suelo tener deshabilitado. Bueno, que solo yo le puedo poner cosas. Por si le quiero dar algo. Y poco más. Es que esto... Y aquí, mostrar elementos eliminados. Dice, solo los profesores pueden ver los elementos eliminados. Eso es cuando tú vas a eliminar alguna actividad o algo. Que siempre... Google sabéis que no borra del todo nunca las cosas. Siempre hay una manera de recuperar. Y poco más. Esto es la configuración... Veis que es muy básica. No tiene muchas posibilidades, pero bueno. Es más fácil. Tampoco lo hacemos una vez. Cuando configuramos la clase. El verdadero trabajo, tanto del profesor como del alumno, está aquí en esta pestaña. Se centra en esta pestaña, en el trabajo de clase. ¿Veis? Y aquí, pues este botón ha cambiado sustancialmente. Antes no salía aquí uno emergente. Donde ponía más. Y un desplegable. Y te desprecia distintas opciones. Aquí es lo mismo. Y aquí simplemente lo que nos dice ya. Asigna tu trabajo de clase aquí. Podemos crear temas. Preguntas. Organizamos el trabajo en unidades. Y podemos ordenar. Que eso antes tampoco nos lo dejaba. Ahora sí podemos cambiar. Por si una actividad. El modo de venta. Generalmente. Tú vas creando una actividad. O la otra. Se ponía la primera. Y así sucesivamente. Y no había manera de cambiarlo. Ahora sí te permite. Simplemente arrastrando. Te cambia los módulos. Y nada. Aquí en el botoncito crear. Pues. Eso es lo que podemos hacer. O nos creamos un tema. Que serían las unidades didácticas. Que simplemente ponerle el título. Un poco voy a empezar yo este año. Y ya lo voy poniendo. Desde. Ahí. Serían los módulos didácticas. En este caso. Serían ensayos. De materiales. Y aquí. Aquí simplemente. Con los tres puntitos. Que siempre nos sale. Podemos cambiar el nombre. Modificarlo. O lo que queramos. Y. Y. Y poco más. Y ya lo que hacemos es. Una pregunta. Adelino. Imagínate que yo ese tema. Lo tengo creado. Pero lo tengo en un PDF. Lo tengo en un Google Drive. En un PDF. Simplemente eso. Lo asignas en la tarea. Yo generalmente. Lo que hago. Es. Unir. El Classroom. Con un site. Donde yo tengo. Los materiales. Vamos a ver. Que los puedes tener. Porque yo lo que tengo. En el site. Es publicado el PDF. Con el tema. O una presentación. O un vídeo. O lo que queráis. Pero. Suelo tenerlo duplicado. Primero. Por. Que es una propuesta. Ya de departamento. De tenerlo creado. Independientemente. De que sea el profesor. Que lo imparta. Luego ya está ahí publicado. En la web. Eh. Generalmente. Yo no utilizo libros. Los alumnos tampoco. Lo tienen ellos. Muchos lo tienen insustables. De mi. Y yo lo único que hago. Es que le enlazo. El site. Aquí. Y lo único que hago. Es también. Enlazarle el PDF. O el enlace del site. Lo puedes hacer. Como tú quieras. Es decir. Que lo puedes hacer. Le puedes poner el PDF ahí. El enlace al PDF. De tu drive. Con lo cual. El alumno va a tener PDF ahí. Y si lo tienes publicado. Pues el enlace publicado en tu web. Sería. Sería. Anteapareciendo. Enlazado. Claro. Aquí por ejemplo. Mira. Aquí. Mira. Veis. Que pone material. Claro. Claro. Y aquí. Simplemente. Aquí. Elegimos. Dónde quieres tú. Meter. Esta actividad. Porque se supone que va a ser. Una actividad. O un recurso. Para esa actividad. O tú lo dices. Que lo quieres que esté. En el tema ese. Para que te salga organizado. En el tema. Y aquí. Te da. Todas estas opciones. Para que tú le puedas asignar. Lo que tú quieras. Le puedes asignar. Desde un archivo. Que tú tengas. En tu ordenador. Un archivo. Desde tu Google Drive. Que lo tengas organizado. Un vídeo. De Youtube. O un enlace. Simplemente. De un recurso. Que lo tenga otro compañero. En una página web. Y era una demanda. Cuando se trabaja con. Por proyectos. O se trabaja con grupos de alumnos. Claro. Pues le puedes asignar. Distintas tareas. O una simple atención. A la diversidad. Pues le mandas una tarea. A 18. Pero tienes 5. Que son. Y le manda una tareita diferente. O parecita. Y ahí. Es donde se asignan los alumnos. A mí ahora no me sale. Así que luego. Cuando cambien. A un aula. Que salgan los alumnos. Simplemente. Aquí sale. Todo un listado de alumnos. Con un cuadradito al lado. Por defecto. Salen todos. Con el marcado. Y si tú quieres. O lo desmarcas. Y marca. Alumnos por alumnos. Ya está. Eso nos lo permite. Hace mucho. Y ya sí. Y poco más. Porque aquí. En la descripción. En este caso. Como no es una tarea. Sino que es. Simplemente. Invitar a los alumnos. Donde tienen la información. Pues. En este caso. Por ejemplo. En este caso. El material. Yo enlazaría. A tu site. A la página. Donde yo. Por ejemplo. Estos ensayos. Pues los tengo creados. En una página. Tengo. Todos los problemas. Qué sé. Vídeos que te has buscado. Por ahí. Eso está todo organizado ahí. Yo lo. Lo prefiero así. Antes que saturar esto. De materiales. Y como el site. También. Es muy simple. De utilizar. Yo lo recomiendo. La nueva versión. Es ya. Súper. Sencilla. Entonces. Se mantiene. Una página web. Con nada. Con el mínimo esfuerzo. Entonces. Aquí. Simplemente. Pues se le pone. Una descripción. Pues. Esta es la página. Donde vais a tener. Todo el material. Para el estudio. Porque eso. Como que se os ocurra. Y aquí. Hay que interactuar con los alumnos. Claro. Que ahora. Cuando él ponga las tareas. Lo que vais a ver. Es que ahora. Tú asigmas unas tareas. Les pones un plazo. Y los alumnos. Te la mandan. Y tú la corrices. Y la calificas. Y la puntúas. Y todo. A través de esto. Es sustituir. Y que no ha llegado todavía. Claro. Es sustituir. Tu trabajo. En clase. Y la interacción. Digital. Que quizás. Lo hago en mi pestañita. Que decía. Tareas. O activities. No. Como queráis. Es que. Yo te he puesto el ejemplo. Que ya. Pongo mi formulario de Google. Que ahora han avanzado. Una. Os recomiendo que lo utilicéis. Supongo que lo utilizaréis mucho. Han avanzado. Y se han actualizado un montón. Y ya permiten. Autocorrección. Permiten crear autos. Vamos. Le queda ya. Un poquito. Y con algún complemento. Que otro. Ya. Ahora. Casi está a un nivel. No llega a los. A los. Cuestionarios que hay en Moodle. Que son mucho más avanzados. Pero. Yo creo que le falta un año. Un poco. Para que. Casi. Casi estemos igualados. Entonces. Lo que hago. Es que programo. Un. Un examen tipo test. Entonces. Claro. Si tú. El formulario. Se lo tienes ahí. Una tarea en abierto. Te lo abren. Yo. Lo. Para no. Pillarme. Para no perder tiempo. Lo programo. Y le digo. Pues. A las ocho. Y cuarto. Ocho y veinte. Salta la tarea. Salta la tarea. Con el formulario incrustado. Entonces. Venga. Mételo en vuestro. Classroom. Y vamos a hacer el examen. Como no ha saltado la tarea. En ese momento. Corre el riesgo de. Que ninguno te copie. Luego simplemente. Con que cierres el formulario. Pues ya está. Para eso lo utilizo yo. Para programar. Ese tipo de cosas. Y yo creo que es importante. Para que la jefe. Comprenda. Que de que estamos hablando. Que le pongas la parte de las tareas. Vale. Mira. Me voy a ir directamente. Tienes razón.